Esto es Charlas de Domingo, con Luz María Sierra. Hola, les habla Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano, estos charlas de domingo. Tenemos hoy un invitado muy importante para el presente y el futuro del país. Digo presente y futuro porque si le va bien en el presente con su gestión, pues tendremos un mejor futuro en Colombia. Se trata del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a quien el presidente Gustavo Petro le ha encomendado tal vez su tarea mayor, que es la de la paz total o la que más le interesa a él. Comisionado, el Economist, la revista Economist dijo caos total, no habló de paz total, sino de caos total. Y creo que en algo tienen razón porque tal vez muchos todavía no alcanzamos a comprender en qué consiste la paz total, cómo se va a enfrentar, cómo la va a enfrentar el gobierno, porque hemos visto que hay como cuatro frentes. Uno es con las FARC, otro es con el ELN, otro es con el Clan del Golfo, otro es con la violencia urbana, que se va a centrar mucho inicialmente en Medellín, que van a ser un piloto en Medellín, pero creo que no tenemos tan claro en realidad, porque usted tampoco ha tenido mucho la oportunidad de hablar. Le agradecemos que esté con nosotros en el colombiano. ¿De qué es la paz total? Queremos entenderla, entenderla para poder tal vez participar de ella, comisionado. Bueno, si nos hace un breve resumen, un poco abre bocas para que luego entremos en temas más profundos. Bueno, entonces, la paz total se deriva de varios asuntos. Las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. El reconocimiento del país que tenemos en términos de violencias. Tenemos unas violencias urbanas que han sido abordadas, pero no dentro de una política necesariamente de mecanismos de diálogo. Y unas violencias que siempre se han enfocado con respuestas de políticas de seguridad ciudadana, digamos en lo urbano. Y unas violencias rurales que tienen distintas motivaciones y connotaciones, que siempre se han trabajado de manera parcelada. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Tenemos que tratar de abordar la multiplicidad de violencias para tratar de reducir al máximo las mismas y darnos la oportunidad de, en 200 años de vida republicana, tener las bases de seguir utilizando las armas en el ejercicio de la política y las armas en el ejercicio de acumulación o protección de riqueza indebida o economías ilícitas. Ese es el propósito. Entonces, siempre se han trabajado las paces, por ejemplo, en las políticas ciudadanas. Vamos a poner, Medellín es un ejemplo de cómo aquí se han pactado muchas veces terminaciones de violencia urbana. Pero hoy este país se encuentra que hay una conexión de violencia urbana de Medellín con violencia urbana de Bogotá o Cali. O límites. Y eso genera disputas. Pero también nos permite descubrir que usted puede resolver el conflicto armado con las, en el caso de las extintas FARC, nunca termina nada con el ELN, no ha terminado hasta el día de hoy. Y surgen una y otra vez. Pues tampoco terminó con las FARC, parece. Claro. ¿Por qué? Porque en conjunto también hay unas características de incumplimientos. Hay una situación delicada de garantías a la vida de quienes firman la paz. Y hay unos asuntos de incorporación que nunca se abordan integralmente. Entonces, ejemplo, con las FARC. Esto tiene que ver con asuntos también metodológicos de cómo se trabajan los procesos de paz. Usted puede tener un trabajo de paz con las cúpulas. Y hay una disposición de la cúpula. Pero si desde el primer momento del inicio de un proceso no hay un involucramiento de la parte baja o de los mandos medios, lo que más posiblemente suceda es que se vuelva a repetir. Pero usted iba a poner el ejemplo de las FARC. Lo que pasa es que el tema es tan amplio que tendemos a desorganizar. Pero, por ejemplo, el caso de las FARC. Iván Mordisco desde el primer momento le dio la espalda al proceso de paz con Juan Manuel Santos, con el gobierno Santos. Es decir, como que siempre existiera más bien en este país una tradición de, no, pues hacemos la guerra y mientras hacemos la guerra otros se arman, porque después vamos a volver nosotros para estos segundos que quieren de pronto seguir de líderes, pues entonces están haciendo fila para el próximo proceso de paz. Porque lo que pasó fue un poco extraño. Iván Mordisco le dice a Juan Manuel Santos desde el principio, yo le doy la espalda a usted, e inmediatamente no había llegado el gobierno de Gustavo Petro, y él ya estaba anunciando desde las selvas que él quería hacer el proceso de paz con Gustavo Petro. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? ¿No es como un recicle permanente de estas estructuras? ¿Tratar, buscando hacer la paz para figurar políticamente? No, yo creo que es que hay que tener una mirada integral y una mirada holística. Si nos quedamos con que el asunto de la violencia solamente se resuelve porque me entreguen unas armas, estamos liquidados. Cuando entendemos que los asuntos sociales o los déficits de derechos en nuestra democracia son necesarios de abordar para enfrentar las violencias, estamos teniendo otra mirada. Muchas veces lo que se mira en los procesos de paz fundamentalmente es el desarme. La gente se desarma. Al desarmarse, ocurre que muchos de ellos son asesinados. O ocurre que muchos de ellos, cuando enuncian verdad, sufren la persecución judicial a través de montajes. Entonces, ¿qué sería mirar integralmente? Si es un asunto de economías ilícitas, ¿cómo enfrento las economías ilícitas? ¿Cómo enfrento los elementos que llamaba Elisario Betancourt de la subjetividad de la violencia y los factores objetivos de la violencia? Entonces, si los factores subjetivos lo que están mostrando es un conjunto de hombres y de mujeres que por razones X o Y están en contextos de desigualdad y tienen como modelo de su vida Pablo Escobar. Ese es el rumbo. Entonces, tienes que enfrentar los elementos subjetivos, esos modelos de sociedad implícitos que están en las ciudades, en este caso, y los objetivos. Pero, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, las rentas ilegales, que realmente son el motor precisa, en realidad son el motor un poco de todas estas violencias y algo de cultural también tiene, pero, ¿cómo va a enfrentar el gobierno de Gustavo Petro la propuesta que ustedes tienen de paz total, que es lo de las rentas ilegales? Ajá, entonces son varios componentes. La paz total aparentemente es como si fuera el asunto de la oficina de paz. No, esto es transversal y es integral. Entonces, una reforma tributaria que por primera vez logra que haya un enfoque fundamentalmente de lograr empezar a resolver las desigualdades que hay en este país. Es decir, ¿una nueva reforma tributaria? No, la que ya está aprobada. Un plan nacional de desarrollo que está colocando el foco de la intervención y por eso fueron los diálogos vinculantes en esos territorios urbanos y rurales de desigualdad. Entonces, genera participación. Tres, un enfoque en relación con los asuntos ambientales. ¿Por qué? Porque se parte de un diagnóstico de la capacidad y el potencial que Colombia tiene en alimentos y en la riqueza biológica y ecosistemas que posee. Un modelo de seguridad que, manteniendo lo que existe, va y está priorizando las operaciones estratégicas de inteligencia, las interdicciones en los territorios. Eso va a tener resultados que se van a observar próximamente. Más, la posibilidad de dialogar para resolver esas conflictividades de los grupos, de las personas que están en armas. ¿Y eso qué significa? Uno, ¿cuáles son las garantías que se les van a dar a todos los integrantes de esos grupos para que cesen en su participación en la violencia? Que no solamente son los mandos superiores, los mandos medios, sino también su gente de base. ¿Cómo esos programas de incorporación están alineados con una política social y ambiental del Estado? Entonces, son componentes transversales. Y una perspectiva estratégica que es el Pacto Nacional, el Gran Acuerdo Nacional. El Gran Acuerdo Nacional es el intento de que los ciudadanos, los movimientos ciudadanos, los sectores empresariales, los partidos políticos, refrendemos un proyecto de nación. Y que quienes sucedan a este gobierno, mantengan sobre unos principios y unos acuerdos sustanciales, la responsabilidad de lograr que lo que aquí avancemos se mantenga en el tiempo. Es que son varias preguntas que surgen de lo que acaba de decir. Una de ellas es, usted dice, próximamente se van a ver, no sé si se llama resultados o situaciones. ¿A qué se refiere en ese aspecto? Si las, si las, por ejemplo, si las, la nueva relación con los Estados Unidos o la agenda con los Estados Unidos, hay asuntos de coincidencia en el nuevo enfoque de lucha contra las drogas, la preocupación que hay frente a las drogas sintéticas, frente a cómo lograr interdicciones estratégicas en zonas marítimas o en zonas fluviales y en espacios territoriales que impidan que el tráfico de drogas siga un flujo regular, como ocurría en el pasado. Eso significa el desarrollo de unas operaciones de inteligencia que logren enfrentar esa cadena, y no como ocurría antes, que a quién se enfrentaba, fundamentalmente al sembrador de la coca. También se hacía mucha interdicción, era integral, pero de todas maneras, porque inicialmente cuando Gustavo Petro llega al poder, la sensación que da con todos sus mensajes es que había un espíritu prolegalización de las drogas. Ahora entonces, luego de las relaciones con Estados Unidos, han decidido enfocarse mucho en la interdicción. ¿Va a ser esa un poco la política contra las drogas en aras de este proyecto general de paz total, de dejar sembrar, y solamente trabajar en la interdicción, en la captura de la coca ya producida? Cuando el presidente Petro ha planteado la legalización o la formalización, dijo, eso es lo ideal, pero sabemos que eso no es un asunto que pueda resolver Colombia. Aquí se requiere una decisión de los Estados Unidos, y se requiere una decisión de la Comunidad de Naciones. Entonces, ¿qué tenemos? La posibilidad de lo que nos dejó el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, de una conferencia internacional. Esa discusión tiene que seguirse dando. Ya la había dado el expresidente Gaviria, la había dado el presidente Juan Manuel Santos. Entonces, fortalecer ese camino de discusión internacional. Ese es uno. Porque si en el propósito ideal, la regularización o la legalización sería lo ideal. Pero como eso es imposible porque todavía no está preparada la humanidad, pues entonces... Pero si hay una legalización del sembrado y de toda una primera parte de la fase del... Todo, todo. Como sucedió con el whisky en los Estados Unidos, en Chicago. Como ha sucedido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que tenemos que aprender de muchos muertos, muchos muertos, muchos muertos, y después como que sí, está la salida. Ahora tenemos más retos con estas drogas sintéticas. Que están afectando muchísima gente en los Estados Unidos y en muchas partes de Europa el fentanelo. Muchísimo. A la juventud, incluso hay niños. Y pues adultos como creo que nunca se había visto antes en una adicción tan rápida y progresivamente expandida en el mundo. Bueno, comisionado. Y nos acompañan en esta conversación Daniel Rivera, que es el editor general del periódico El Colombiano. Daniel Valero, el macroeditor de Actualidad. Y Nelson Mata, que es un especialista en materia de conflicto y de bandas en Colombia. Ellos también van a participar con preguntas. Daniel. Comisionado, usted ahorita mencionaba que para llegar a la paz total había que estudiar modelos, son casi sociológicos, donde la gente tiene... Quiero ser como Pablo Escobar, ese imaginario, ¿no? Son cosas muy etéreas, pero ya que tenemos a Medellín como un piloto de la paz urbana, ¿qué les van a ofrecer a gente que está acostumbrada a vivir de la extorsión, a vivir del hurto, a vivir del microtráfico, donde tienen rentas enormes? ¿Ellos cómo van a entregar eso? Cuando usted habla con con un duro, un de Pachelli, por ejemplo, ellos se ven como empresarios. O empresarios que han ayudado a mermar la iniquidad social a punta de coca. ¿Se creó ofrecer a esa gente? A ver, lo primero. La pregunta es ¿por qué ellos se acercan? Nosotros no los hemos buscado. Ellos fueron los que nos buscaron. Y cuando nos encontramos a través de sus canales, hay un elemento común que es están cansados de la violencia, quieren estar con sus familias, ¿sí? Y quieren ver la oportunidad de una ciudad distinta. Entonces tenemos varios elementos ahí en juego. Y cuando los tenemos en cuenta, en esa dimensión, es decir, los vemos como parte de lo que es este país. No los desconocemos. Son parte de lo que es esta región. Se sienten, digamos, como escuchados. Ahora, ¿qué ofrece el gobierno? Entonces, insisto, una posibilidad de que las comunas, los barrios donde ellos ejercen control puedan tener una vida diferente. eso no les hace una pregunta. Usted nació en tal barrio. Tantos años después, ¿cómo está su barrio? Entonces, está en las mismas condiciones de hace tantos años, sí, muy pocas mejorías. este programa de gobierno del gobierno nacional pretende empezar, empezar a cimentar las bases de unos barrios diferentes. Comisionado, pero, ¿qué incentivo pueden tener estas personas que en realidad se han metido no a una lucha armada por motivos políticos, sino que se han metido pura criminalidad? Es decir, por un interés individual personal. Son unos negociantes de la ilegalidad. Sí. ¿Qué incentivo van a tener de dejar los negocios? Es lo que no queda muy claro. Si no pueden disfrutar de su riqueza. Pero cuando vayan a salir la van a disfrutar. Entonces, ¿por qué van a dejar los negocios? No pueden disfrutar de su riqueza. Sus núcleos emocionales o de afecto están muy desvertebrados. no quieren que sus hijos carguen con el estigma de lo que fueron ellos. ¿Será que sí se sienten estigmatizados? Sí. ¿No se sienten más bien poderosos pudiendo tomar el control de una ciudad y mandando a callar a toda la gente y mandando a pacificar la ciudad? La ciudad está en algunos sectores pacificadas. Tenemos, como en Colombia, un estado formal de derecho con muchos estados de hecho. Si no reconocemos esa situación de que hay estados de hecho, ¿cómo vamos a proponer una construcción de paz? La paz es la reconstrucción del estado de derecho en Colombia. Es la posibilidad de que haya una democracia sin el uso de las violencias. Y para eso, y para eso, pues por supuesto hay que contar no solamente con la buena voluntad, sino con una política integral de estado. Y esa política integral de estado no es solamente el diálogo, es la persecución. Estas personas tampoco viven tranquilamente todos los días, viven en zozobra. Si el ciudadano vive la zozobra y padece esa zozobra, ellos también la viven. Así tengan aparentemente el poder. A propósito de la pregunta que le habíamos hecho antes, en realidad uno ve la paz total o más o menos se le explican a uno que hay un grupo del ELN, hay un trabajo con el ELN, hay un trabajo con las disidencias de las FARC, hay un trabajo con el Tendril Golfo y hay un trabajo en ciudades como Medellín, por ejemplo. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué avances hay? ¿Cómo va ese proceso? ¿Con quiénes se están conversando? Además que hemos tenido como muchos cuentos alrededor de los abogados aquí, que podríamos también hablar ahora de él. Ok, bien. Entonces, ¿con el ELN qué se ha hecho? Se toma la agenda que estaba pactada con el expresidente Juan Manuel Santos y lo primero que se hace es cumplir los protocolos, que es fundamentalmente aplicar la legalidad internacional sobre la cual se había basado ese proceso de conversaciones en el exterior. Cumplen los protocolos y luego se pregunta ¿están dispuestos a participar en una mesa de diálogos de paz a continuar? Dicen sí, entonces se retoma la agenda y pues ya vamos para el tercer ciclo de conversaciones. ¿Qué fue lo que pasó con lo del cese bilateral del 31 de diciembre que no fue una realidad? ¿Qué pasó? Muchos le achacan a usted la culpa de haberle informado mal al presidente Petro que anunció ese cese al fuego y no funcionó? No, o sea hay problemas evidentes de comunicación pero no fueron nuestros problemas de comunicación. ¿Nuestros del gobierno? Nuestros del gobierno. ¿En qué sentido? ¿Fallaron los grupos armados? ¿Falló Chipantino? No, no, no. Insisto, no fue un problema de comunicación. ¿Dentro del ELN hay bloques que dijeron? Hay problemas, hay otros. Compañero, hay problemas de comunicación, compañero. Pero usted está seguro de que en el ELN si tiene unidad de mando, si hay una unidad ahí o hay disidentes, por ejemplo, en el norte de Santander, Chocó. Nosotros tenemos demostraciones de que sí hay unidad de mandos. Demostraciones de que hay unidad de mandos. Y también podemos deducir que hay problemas en esa comunicación en los frentes. Entonces, ¿en qué va lo del ELN? Va al próximo 2 de mayo, se inicia el tercer ciclo de conversaciones a partir de lo que se conoce como Acuerdo de México. En el Acuerdo de México quedaron los principios de cese del estudio para poder pactar un cese bilateral y los principios que van a regir los mecanismos de participación. O sea, ¿se va a pactar ahorita ya el cese en juego? ¿De este ciclo si sale, comisionado? Ese es nuestro propósito. Y Oti Patiño con estas declaraciones que dio a propósito de la mesa del ELN generó como un ruido fuerte, ¿no? En la misma casa de Nariño salieron casi que a jalarle las orejas. ¿Eso en qué quedó comisionado? Sobre. Lo del reclutamiento. Que no hay reclutamiento de niños. Pero lo que dijo fue no me consta, pero no me consta porque no ha recibido seguramente informaciones. Yo ese día justo estaba en una reunión con organizaciones no gubernamentales con el ICBF y me compartieron información sobre el reclutamiento de diversos grupos armados, entre ellos el ELN. Y será por supuesto un tema de discusión también. Pero tiene que reconocer obviamente el ELN. Claro, claro. ¿Y eso va a estar dentro de la exigencia? Todo está dentro de los temas, no hay temas vedados con el Ejército de Liberación Nacional. Comisionado. Por ejemplo, si yo me enteró y acá me informan y me entregan una carpeta donde me dicen acá hay tantos niños reclutados ¿qué hace la Oficina de Paz? Inmediatamente tramita eso con la delegación del ELN. Lo mismo sucede con los otros grupos armados, lo mismo sucede con lo de Medellín. Nosotros recibimos información de manera directa e inmediatamente tramitamos ante aquel que dice que quiere estar en la paz. Comisionado, el tema del ELN siempre ha sido como un dulce duro para los gobiernos colombianos que los han antecedido a ustedes. ¿Usted por qué cree que en esta ocasión será diferente? Incluso hay quienes mencionan que su vida política, su trayectoria laboral ha estado muy ligada a ONGs relacionadas con el ELN de alguna manera. ¿Hay algo, algún vaso comunicante que pueda facilitar ese acuerdo y hacerlo diferente? Esa afirmación es producto de la inteligencia militar. La organización en la que yo estuve trabajando, si no en la Javeriana y en el externado Fidel ELN, esas afirmaciones vienen de la inteligencia militar. ¿Las ONGs? No, 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 termino porque es que esto es muy importante porque esas sutilezas generan luego, a mí no, yo no le tengo miedo a morir porque para, estamos vivos y de algo nos venimos de morir. Pero ese tipo de afirmaciones, no porque usted las diga, son las que han tenido graves consecuencias sobre muchos actores de la vida nacional. Y entonces, yo digo, eso es inteligencia porque yo lo sé. Compañeras y compañeros míos han sido asesinados por ese tipo de cosas, ese tipo de afirmaciones. Yo nunca he tenido ningún tipo de militancia política. Ah, no me refería a militancia, sino ONGs que trabajan en él. Ni militancia política ni la organización en la que yo trabajé ha estado vinculada con estrategias armadas encubiertas de izquierda. Entonces, al comienzo éramos del ELN. Cuando estábamos trabajando en el URABA éramos de las FARC. Cuando empezamos a plantear en los viajes a los Estados Unidos con los extraditados, entonces nos habíamos vuelto pro AUC. Entonces, según lo que ustedes desarrollan en un ejercicio democrático, legal y legítimo, recibe la estigmatización. Entonces, solamente quería aclarar eso. No hay, o sea, no hay ninguna cercanía, pero no de militancia, pero hay un conocimiento de... Ahora sí, ahora sí, ¿por qué uno podría decir que hay una ocasión para que el ELN pueda llegar aquí? Cuando uno se acerca al origen del ELN, cuando uno conoce o reconoce su identidad, como uno puede reconocer la de las AGC o la de las EXAUC o la de las FARC, porque hay que entender la naturaleza y la identidad de cada grupo. Esto aparentemente es filosofía, pero es que si no entiende uno con quién está hablando, difícilmente uno puede encontrar los puntos de conexión para que puedan venirse a la paz. Entonces, si uno reconoce la historia del ELN, ¿qué descubre? que hay una visión de principios y que esos principios siempre están asociados a transformaciones para los sectores excluidos. ¿Cómo demostrarles que este programa de gobierno y esta política de gobierno es una política que está empezando a posibilitar que los excluidos en la historia de este país puedan empezar a tener una esperanza y una satisfacción de derechos? Entonces uno dice, bueno, ahí tenemos un punto de conexión. Dos, ¿para qué? Para el diálogo político. Pero eso es partiendo de la base de que el ELN conserva intactos sus principios de hace 60 años, es decir, la evolución y la mutación de estas organizaciones ha llevado a que también hay muchos grupúsculos que uno no cree que estén en ese propósito. Los principios. ¿Tú cómo dialogas con los principios? Digamos, estamos en el colombiano. El colombiano ha tenido una posición, una visión, unos principios, eso llaman visión, misión, valores. Entonces, desde ahí dialogamos. Y cómo eso se ha modificado en el tiempo, entonces, eso lo sabe la historia interna del colombiano, pero también el lector que empieza a descubrir y entonces cuando tú dialogas porque tienes una diferencia, una contradicción, partes de ahí. ¿El gobierno no cree que se ha depreciado mucho estos valores de estos grupos con todo el narcotráfico, con todo el control territorial? ¿Siente que siguen siendo unos...? No, toda esta conflictividad tiene unos niveles de complejidad y al mismo tiempo de descomposición que son evidentes, o sea, eso nadie lo niega. Pero, ¿desde dónde dialogamos? Desde las situaciones territoriales que muestran esa agresión, pero también desde lo que tú dices que eres o representas o asumes como parte de tu identidad. Si uno trata al otro sin identidad e irrespeta su identidad, pero al mismo tiempo uno puede hacerse el de la vista y yo no reconozco esta situación, pues tampoco estoy tratando de labrar las condiciones para romper una situación de violencias que van a volver a regenerarse y son peores. Entonces, ¿uno qué puede observar? Allí hay unas autoridades con unos principios, unos valores y una tradición que se está comunicando a muchos sectores juveniles en las ciudades y en el campo, pero que no necesariamente esas nuevas identidades juveniles que participan en el Ejército de Liberación Nacional tienen la misma forma de comprensión de esos principios y esos valores que se dio en el pasado? Comisionado, en el marco de estas exploraciones con los grupos armados hubo una situación que generó mucho ruido que fue la participación de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Eso generó unas investigaciones de parte de la fiscalía y además de divergencias políticas. ¿Cuál es la actualidad de esa situación? ¿Él se desligó del todo o sigue participando de alguna manera? Que yo conozca, está totalmente desligado. Que yo conozca. No tengo indicios, información que me indique que... ¿Pero inicialmente trabajaron juntos en este primer acercamiento? No, no, no. Desde el inicio de la administración del presidente, toda la fase de acercamiento de estos ocho meses no ha contado con su participación desde la oficina de paz. Si lo hizo como un actor de la sociedad, pues él tendrá que decirlo, pero no. O sea, sus visitas a las cárceles no tuvieron ninguna relación con el trabajo que se está haciendo. Nunca. Nunca. Yo visito las cárceles desde hace más de 20 años. Y no, me refiero a Tejón de la vida. No. Desde lo que ustedes pudieron averiguar hasta dónde se llegó con este supuesto ofrecimiento y cobro de dinero a narcos y cabecillas para participar en la paz total. Nosotros sabemos que eso sucedió. ¿Quiénes son los responsables? Es algo que tiene que estar en manos de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros entregamos la información que conocimos justo por un caso que estaba yo por aquí en Medellín, de una persona que pagó 120 millones de pesos para ser trasladado a un sitio de su reclusión. Entonces, nos pusimos a auscultar que estaban hablando a nombre de la paz y que el abogado le estaba cobrando a nombre de la paz. Después de eso entonces empezamos a corroborar esta misma información en otras cárceles. ¿Y también estaba ocurriendo? Entonces, que estaba ocurriendo algo similar. Entre otras, nos llegó información de un grupo de mujeres que todas tenían como un nombre parecido. Esto fue mucho más recientemente y que eran parte como de ese espectro que algunos llaman como una especie de cartel que estaba haciendo ofrecimientos de nuestra edición de escarcelaciones rápidas o de traslados rápidos al lugar de su preferencia. estaba ocurriendo mucho. Que estaba ocurriendo mucho el ofrecimiento y que haya ocurrido que esas promesas se hayan cumplido. Eso sí es fácil. Pero usted mencionó la palabra abogado. Entonces, ¿son los abogados y abogadas son las que estaban cobrando esa plata? Sí. Lo que pasa es que comisionado, había muchos abogados con permiso de facilitadores con los grupos armados. Aquí en Medellín había por menos 10. Sí había 10 porque dimensionen ustedes de cuántos grupos estamos hablando en esta ciudad. Estamos hablando de negocios con la justicia. No. Yo cuando me encuentro con un abogado no estoy pensando en una persona que hace negocios con nosotros. Piense a uno bien. Yo estoy pensando si la persona llega por favor llega y me dice y me dice si la persona llega con una carta de un grupo de un mando de un grupo trae la huella la cédula se coteja ¿sí? Porque no es simplemente una carta se coteja y dice y esta persona me representa para que iniciemos el acercamiento y luego de que uno coteja pues sí parece que es entonces usted asume que ese es el interlocutor válido. Pero entonces ¿sí se dieron pagos? ¿sí se hicieron pagos según lo que ustedes supieron? No, no, no. ¿Lo que les denunciaron a ustedes? A mí lo que me entregan es una carta donde dice yo represento a Danilo Rueda y esta es mi cédula y esta persona este abogado tiene la facultad de iniciar el acercamiento con usted para ver cómo podemos participar en la paz total. Firma. ¿Algún funcionario de la oficina de su equipo o del gobierno o algo dentro de estas investigaciones que ya nos dijo lleva la fiscalía a ser identificada? No. O sea, hasta ahora solo se ha identificado. ¿Y alguien le puso la denuncia de Juan Fernando Petro que Juan Fernando Petro hubiera pedido dinero? No. Yo hice la denuncia de la información que yo conocí. ¿Y en la fiscalía ya lo llamaron a declarar comisionado a usted por esa denuncia? Sí, sí, claro. ¿Y ese proceso saben qué va? ¿Quieres iniciar? No. Voy a preguntarle a la fiscalía. Comisionado, no sé si alguien más tiene el ELN o pasamos a las FARC. Sí, a las FARC. Ah, no, iba a preguntar algo sobre el tema de los abogados. Ok, pero entonces va. La persona que es facilitador tiene unos compromisos. Esos compromisos son confidencialidad. Para ganar la credibilidad muestra de resultados. ¿Y qué es muestra de resultados? Muestra de resultados es que efectivamente si en la fase de acercamiento decimos en ese lugar deben reducirse los asesinatos como una muestra clara de que hay una voluntad de paz, pues debe mostrarse. Eso es una forma de... Si hay una situación de la cual nosotros recibimos una denuncia y la tramitamos a través del facilitador y el facilitador como es el puente nos debe dar respuesta del responsable o el supuesto responsable. Cuando se rompe la confidencialidad de hecho cesa la facilitación. ¿Qué fue lo que pasó con Álex Morales? Por ejemplo, yo recibí los dos informes de él, claro, sus dos visitas a la bicota, claro, está en el archivo interno de la oficina y hay un análisis de lo que él planteó y eso se corrobora también porque hay otros canales para verificar. Oiga, comisionado, usted tuvo reunión aquí con abogados y en una de esas se metió el ronco. Sí, en un hotel por allí, estamos cerca del poblado. ¿En la zona allá? Sí, 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 ahí decía, comisionado de paz, o sea... Pero antes de entrar al tema Medellín específico, antes de entrar al tema Medellín específico, miremos lo de las FARC y le quería preguntar algo con respecto a lo de los abogados. ¿Usted no teme que de pronto con las mejores intenciones que ustedes tienen para hacer todo este proceso, que queden envueltos en una telaraña de malandros que tienen malas intenciones? Tenemos filtros, tenemos filtros. Por ejemplo, por eso yo digo que se coteja y los filtros es porque existen también en el INPEC unos mecanismos internos de investigación y de definición para determinadas decisiones. Yo no puedo tomar todas las decisiones, yo puedo hacer solicitudes para determinadas decisiones que son importantes, pero si el INPEC dice no se puede, no se puede. ¿Sí? Entonces, tenemos unos protocolos que tratan de asegurar al máximo que no seamos burlados y que haya una investigación que se pueda realizar si hubiera alguna situación delicada que pueda esclarecer y definir quiénes son los responsables. Bueno, rápidamente para llegar a Medellín que nos interesa mucho, las FARC, ¿en qué va las FARC? Vimos a Iván Mordisco como en plan de revivir las viejas FARC. Usted lo han cuestionado porque de alguna manera aceptó esa idea de que ellos son el Estado Mayor de las FARC y de esa manera pues de alguna manera se acaba con el proceso de paz de Juan Manuel Santos porque al reconocer a Iván Mordisco como las FARC pues es como si no hubiera habido un proceso de desmovilización y generar proceso de paz con el gobierno anterior. Podría hacer este ejercicio dar la espalda ¿qué significa? Desconocer que hay 2.800 hombres en armas que dicen y se llaman a sí mismo M.S. FARC yo no me inventé el nombre yo no les dije llame M.S. FARC para hacerle daño mal a Comunes al Partido de Comunes al Acuerdo de Paz del Teatro Colón o al expresidente Juan Manuel Santos yo simplemente parto de una realidad hay unos hombres que están en armas que tienen una narrativa política que operan en más de 9 departamentos de Colombia con más de 19 frentes armados que no suscribieron en su origen inicial el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y que se han expandido en varios territorios de Colombia entonces yo podría decir pues no pero no lo puedo hacer porque tengo una responsabilidad delegada por el presidente para enfrentar ese tipo de situaciones entonces yo entiendo las críticas pero yo no estoy poniendo en cuestión el Acuerdo de Paz del Teatro Colón la política de paz nace de un asunto además que se deriva del Acuerdo del Teatro Colón que es lo que dijo la Comisión de la Verdad si todos leemos lo que dice la Comisión de la Verdad dice esta es la realidad del país hay que dialogar con todo el mundo y dice incluso con los narcotraficantes y desarrolla un capítulo sobre la relación de política y narcotráfico ahí está para la discusión ciudadana entonces frente a esa crítica lo único que tengo que decir es eso o sea yo comprendo lo que dice pero también tengo que poner la cara a la realidad que existe yo no puedo darle la espalda a esa realidad claro pasamos por encima que nos están engañando a todo el país porque todo el país se invirtió mucho en ese proceso de paz y entonces ahora dice un señor no, ahí no hubo nada sino que nosotros somos las FARC que lo digan no puedes conocer otra realidad hubo 13 mil personas que dejaron las armas la mayoría de esas personas siguen comprometidas en la construcción de paz no puedes conocer que aquí se inició una discusión sobre la reforma rural integral no puedes conocer que ese acuerdo de paz nos trajo al país 170 territorios que estaban desconocidos negados o ocultados frente a sus realidades de ausencia de derechos económicos sociales y culturales ¿y qué buscan ellos? en las FARC así como le preguntamos ahora ¿cuál es la motivación de ellos? la motivación de ellos es lograr un acuerdo de paz que logre fortalecer el ejercicio democrático local y regional porque yo escuché el video que le manda Iván Mordisco al presidente Petro electo todavía en los primeros días de agosto cuando no se había posesionado y él dice al final porque queremos que todo el campesinado los hombres y mujeres participen de las decisiones suena como a una constituyente es como como que de pronto a Iván Mordisco no le gustaba tanto la paz de Santos porque no llevaba a una constituyente y ahora espera con ustedes ir a una constituyente es posible pero para este gobierno eso es un imposible para este gobierno lo lo ha señalado claramente el presidente es la invitación al gran pacto nacional y el pacto nacional no necesariamente pasa por una asamblea constituyente por un referéndum plebiscito no termina en nueva constitución si vemos las condiciones objetivas las constitucionales las reales no pasaría por ahí bueno el otro el clan una pregunta muy rápida sobre ese tema de los SPAR comunes se habla que hay un ruido muy duro también entre Rodrigo Londoño y el comisionado Danilo Rueda al punto que por ejemplo él estuvo en la casa de la cinta después de la visita a Mesetas y cuando salió Rodrigo Londoño le agradeció al presidente usted estaba en esa cinta y prácticamente usted lo mencionó si hay ese choque después de esos cruces o sea incluso dice que él no lo vea usted como interromptor yo respeto la opinión de todas y todos yo en eso no 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 tengo por qué juzgar lo que el otro diga o haga yo estuve al lado de él no tengo ningún problema lo saludé de mano y cada vez que lo encuentro lo saludo como cualquier colombiano o colombiana pero un poquito de fondo lo que dice él es que por estar pendientes de la paz total de este nuevo están descuidando un poco la implementación del acuerdo del acuerdo con las FARC usted que a eso sí pues digamos podría tener alguna respuesta hubo unas decisiones administrativas que llevaron a que la unidad que existía la consejería que existía pasara a la oficina de paz y eso ha tenido pues unas consecuencias y el propósito ahora es que se reactive esa alta consejería para concentrar los esfuerzos en el cumplimiento del acuerdo del teatro Colón y la relación con el canciller Álvaro Leiva como está también habla de que precisamente esto del acuerdo de La Habana y su trabajo pues yo no yo hablo antier me encontré con él parece que necesitan procesos de paz también dentro del gobierno no 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 si ustedes ahorita yo puedo llamar al canciller sin problema como puedo llamar a cualquiera de comunes yo recibo comunicaciones de ellos dialogamos no y una cosa final ya para pasar a lo de Medellín verdad que en su teléfono están todos los nombres usted puede levantar el teléfono ahorita y habla con el canciller pero también tiene los teléfonos de los contactos de con quien llegar a Iván Morisco directamente con quien hablar de estos de los facilitadores y si me están haciendo inteligencia ilegal ya lo saben y la legal también lo saben pero usualmente usualmente el teléfono es para llamar por eso cuando me decían me mandan muchos mensajes de chat yo poco los leo ah no no porque es que son muchísimos son muchísimos es decir anunciarle a toda la gente que no funciona con whatsapp ahorita tengo apagado el teléfono seguro que lo prendo y 300 200 yo ni modo no hay como filtrar eso ya que estamos hablando de personajes quería preguntarle usted considera que el fiscal general puede ser un obstáculo para ese trabajo que usted está haciendo yo considero duro sí también también yo soy sí está bien ha dicho que es como negociar con Pablo Escobar no sí 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 del fiscal que tengo que decir pues que hemos hablado que lo respeto respeto su valoración jurídica y su opinión sobre lo que ha ha decidido que eso afecta sí eso afecta no me afecta a mí y me pueden cuestionar y pues por lo cual no tengo ningún problema yo lo que he hecho es recoger la tradición jurídica para proponer decisiones al presidente de la república cuando se trata por ejemplo de suspender temporalmente las órdenes de captura en territorio nacional eso ya se había hecho eso no se lo inventó este gobierno y cuál era el propósito una cosa distinta es estar uno hablando con cada uno de ustedes por separado a estar hablando todos en una mesa todos saben de qué estamos hablando y todos pueden tener sus interpretaciones a partir de la conversación entonces lo que queríamos era poder hablar con los mandos de el conjunto de grupos armados que han dicho que quieren ser parte de la paz total para escuchar sus expectativas para plantear la política de paz y cuáles eran las reglas de juego si las asumían bien y si no las asumían hasta ahí llegamos y eso ha sido imposible hasta el día de hoy eso qué consecuencias tiene pues que se dilata un poco más la construcción de los propósitos de la paz y entonces que toca dialogar con cada uno uno por separado y eso hace más complejo es decir la levantada la no poder levantar las órdenes de captura llevó a que un diálogo una sola mesa por desllamarlo de alguna manera que ustedes querían hacer con todos estos grupos armados cada grupo por separado yo siempre he dicho cada lorón se destaca esto era básicamente para el clan del golfo ¿no? clan todos todos los grupos pero cada uno por separado y cada uno por separado pero lo que pasa es que ahí lo que se enredó fue porque había unos extraditables ¿no? sí pero esa era una suspensión temporal en territorio nacional que eso no quita la extradición como levantar una orden de captura no significa que la persecución judicial no sigue que si hay una prueba técnica que está desarrollando el CTI no se siga tramitando o sea un levantamiento de órdenes de captura no es una inmunidad ni es un factor para la impunidad Había hablando de la paz total ya en el capítulo clan del golfo ¿de verdad qué le responde al fiscal general cuando le dice que estamos negociando con Pablo Escobar? Que en la política de paz en el plan nacional de desarrollo en ningún momento aparece la palabra negociación lo que estamos inicialmente y lo que estábamos desarrollando hasta el día de hoy son procesos de acercamiento la única mesa hasta el día de hoy instalada es la mesa de conversaciones con el ELN que el acercamiento no significa negociación el acercamiento significa reconocer expectativas para explicar a esas expectativas cuál es la respuesta del Estado colombiano y en particular del gobierno de Colombia respetando la constitución y la ley seguía una segunda fase o puede seguir una segunda fase que es la fase dialógica en la fase dialógica que se habla con los grupos de origen político una agenda y unos asuntos por resolver y en los con los grupos no rebeldes o que tienen otro origen se realizan unos espacios de conversaciones socio jurídicas que fundamentalmente en lo jurídico significa compartir plantear los asuntos legales los requisitos para que haya posibilidad de dejaciones colectivas y un tránsito al Estado de Derecho y que otros asuntos se conversan los asuntos de incorporación de sus integrantes como garantizamos que no solamente los mandos superiores los mandos medios y todas las capas que forman parte de la estructura armada transiten a un Estado de Derecho con garantías de eso es a la que se trataba es decir si en Plata Blanca es con unos con los políticos va a haber un tratamiento y con los criminales otro tratamiento exactamente eso es lo que dice la ley 2272 eso es lo que ha hecho la tradición de los diversos procesos de conversación en Colombia y la última el Clan del Golfo ¿va muy atrasado o cómo va ese proceso el Clan del Golfo? va lento hubiéramos sido mucho más rápido es como el más atrasado de todos no hay varios hubiéramos alivianado mucho la situación en los territorios eso le puedo asegurar estaríamos en un momento diferente para las comunidades negras indígenas y campesinas donde este grupo ejerce control permanente sobre la vida sobre las libertades de las poblaciones estamos hablando de más de 12 departamentos de Colombia con incidencia clara y control en municipios muy importantes de este país y en las zonas rurales ni se diga ¿y ahí si hay unidad de mando o a partir de la ida del líder a Estados Unidos eso se ha desagregado un poco? hay de todo en todos los grupos hay tensiones eso no es uniforme pero digamos logramos tener un diálogo con dos mandos de ellos de siete de nueve y uno de ellos fue asesinado posteriormente a nuestra conversación siopas esas conversaciones además para todas y todos siempre tienen testigos eso no es una cosa ya encerrada es con testigos nacionales e internacionales porque es una fase discreta esta época de acercamiento pero siempre con testigos para que ellos experimenten que se les van a dar garantías y no simplemente es aquí un diálogo bilateral sin garantías que así se hacía antes ahí sí hay una diferencia antes como que se hacían todos esos diálogos muy en secreto y luego se contaba a qué se había llegado pero en este caso entonces usted nos dice dos de nueve jefes del clan del golfo estábamos conversando mataron a uno entonces porque no pudimos reunirnos con todos exacto uno de ocho es decir realmente qué pasa con esos otros siete no quieren no o sea lo que entonces nombran a un abogado y ustedes también lo conocen y a través de ese abogado pues tenemos un canal de comunicación para asuntos humanitarios y para tratar resolver problemas circunstanciales hay el importante del suplente del abogado los suplentes y todos sí o sea pues esa es la decisión de ellos pero por qué por qué no se han reunido con esos ocho con el total por qué no ha habido el diálogo con ellos porque nos toca uno a uno hay operaciones militares hay operaciones policiales son condiciones difíciles para claro ellos han pedido reconocimiento político eso está dentro de los planes del gobierno ellos me refiero no ellos tienen claro desde nuestra conversa desde dentro la única posibilidad de reunión con dos mandos militares por qué no bueno entonces ahora el tema Medellín el tema Medellín comisionado yo quisiera preguntar ahí estaba ansioso sí el tema Medellín me interesa mucho Medellín Álvaro Leiva a todos nos interesamos el gobierno el gobierno Juan Manuel Santos Álvaro Leiva estuvo haciendo acercamientos algunos de ellos con la corporación Sinergia que usted conoce por el A1 Avales Morales usted sabe que hubo un proceso con que Néstor Humberto Martínez dijo que no el año pasado por aquí estuvieron con Fernando Petro también vino Álvaro Leiva después ya usted como comisionado se le dio la venia a varios abogados de muy diversas posiciones algunos de Bello algunos más relacionados con Itagüí con el lado del Ronco por ejemplo Edison López pero hoy parece que todo eso que se hizo con un nuevo con esos abogados parece que no pasó nada hubo movimientos en las cárceles usted como resumiría lo que ha sucedido en el gobierno de Gustavo Petro con las bandas criminales de Medellín con los combos que sin duda quieren verse como un actor social y casi político determinante en la ciudad y eso están buscando que lo reconozcan como tal ¿en qué va la paz en Medellín según el contexto? en que estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total tenemos tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad tenemos información y corroboración de lo que sucede en algunas comunas con pobladores que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para para la paz total pero por ejemplo esa esa tranquilidad ese dominio que pueden ejercer estas bandas delincuenciales el control territorial que pueden hacer no se parece mucho a lo que ellos han venido haciendo a lo largo de la historia en Medellín sí, claro que en realidad es un hecho es una gobernanza ¿cuál es la diferencia ahora? es decir que ustedes les van a dar un reconocimiento por hacer eso que están en la disposición de transitar a un estado de derecho y esa transición a un estado de derecho significa que el gobierno con toda su capacidad va a estar en esos territorios urbanos siendo y ejerciendo la legítima autoridad pero uno escucha eso y uno dice pero primero aquí hay que pasar por empezar a controlar la extorsión de verdad y el microtráfico sí, claro pero es que todo esto es un proceso entonces uno que yo no me siento y en el primer día ya me entregaron todo no, estos son asuntos que tienen muchas raíces más de 30 años y entonces en estos 30 todo lo que ha pasado en 30 años no lo vamos a resolver en 3 años y medio que nos queda pero sí podemos responsablemente decir que en 3 años podemos entregar con la disposición de la ciudadanía con el conjunto de las instituciones y por supuesto con la aplicación de los propósitos de ese tránsito al Estado de Derecho generar los cimientos para que esta violencia y sus orígenes quede mucho más reducida y limitada pero no entiendo una cosa es decir lo que están es conversando con estas bandas que controlan el territorio en Medellín cuál va a ser la diferencia si ellos van a seguir con el control del territorio si ellos van a pacificarse ellos mismos en qué momento ellos van es decir el día dentro de 3 años se va al gobierno o pasa algo o se enojan con ustedes y entonces ellos siguen con el control y entonces ese día dicen ya no más ellos qué cambio van a hacer ellos mismos ellos qué cambio van a hacer todo este proceso debe llevar a una a una transformación de la gobernanza que se desarrolla en las comunas de Medellín una gobernanza ilegal quién debe a quién debe reconocer la ciudadanía como la autoridad eso es lo que tenemos eso va a pasar ellos van a entregar ese poder ese es el propósito cuando yo digo transitar al estado de derecho es eso es reconocer a que hay un estado de derecho pero nosotros tenemos que reconocer un estado como está un estado hecho trizas un estado que no es autoridad en esos barrios comisionado como es el tema que hubo espérate Dani que es que hace rato estaba de acuerdo con las autoridades Medellín concentra el 43% de los grupos de que hubo organizado cuando usted dice que hay acercamientos nos gustaría establecer puntualmente con cuáles grupos son cerca de 350 en el valle de Aburrá pero con cuáles hay ese canal de comunicación los de Bello en Bello son 14 estamos a punto de lograr uno o sea estos grupos agrupan están agrupados en muchos en unos más grandes ¿qué porcentaje crea usted? estamos hablando en este momento tenemos cerca nuestra interlocución en fase de acercamiento con cerca del 90% nos falta un 10% logramos el 100% y si no lo lográramos igual vamos a iniciar la segunda fase ¿cuál es la segunda fase? la del escenario de conversaciones socio jurídicas y ahí ustedes van a conocer a todas y todos porque ya empieza una fase que podemos decir pública ¿eso cuándo va a pasar y en qué se traduce? ¿en qué? ¿se sientan en una mesa? ¿se instala una comisión? ¿o eso qué? hay una comisión delegada por el presidente para mantener la interlocución y vuelvo a repetir los temas los asuntos jurídicos y los asuntos sociales de los integrantes del grupo ¿eso de los sociales ahí cabe todo? ahorita le estaba diciendo que no va a ser incorporación incorporación por supuesto están los otros temas claro extorsiones todo eso ¿y cuándo se instala esa comisión? posiblemente la semana entran ¿quién es la intención? ahora Isabel ¿quién más? ¿y el doctor Jorge Mejía? muy bien ya hay dos ya vamos con dos la Mona González la Mona González sí también ¿cuántos son? ¿cuántos son? estamos en eso estamos en eso es que no no hemos terminado entonces ¿para qué les damos la primicia? ¿qué ha mal hecho? ¿cuál es la primicia? díganos quiénes no estarían por ahora estamos a punto estamos a punto estamos a punto los trianas siempre han sido entiendo yo los trianas siempre han sido retrecheros sí eso son parte de los 10% me imagino pero nos han dado muestras que sí nos han dado muestras que sí ¿usted ha hablado con el viejo? ¿con el quién? no una precisión muy rápida ¿esa comisión es el tema Medellín o esa comisión Medellín y área metropolitana pues sí Medellín y Bello pues sí Itagüí y todos es decir es que eso ¿eso se destrabó cuando sacó a los abogados o qué? no no nosotros entonces ustedes dan 10 ustedes dicen tenían 10 abogados sí claro cada abogado o cada facilitador se fue quedando del lote pero por él mismo se pinchó el mismo bueno pero unos abogados se mantuvieron unos facilitadores se mantuvieron cumpliendo su responsabilidad cabal y ahí está el fruto de su trabajo y luego empezaron a vincularse otros actores de la sociedad civil importantes usted dice asuntos sociales y jurídicos en los jurídicos me imagino que son los temas de si van a tener algún tipo de rebaja de cárcel eso pasa por el Congreso por la Corte Constitucional o sea el mecanismo jurídico que el Congreso y la Corte Constitucional Valiente definen y también en este momento el que hay porque el Congreso no ha avanzado y también y también cuánto entregan de sus bienes eso ya todo está dicho código de procedimiento penal nosotros no nos podemos inventar nada no se van a mover pero pues como y que yo soy uno de los de las bandas que me motiva a mí estar ahí en esa mesa si no me van a rebajar más de lo que hay en la ley si no me van a a dejar más bienes de los que hay en la ley pero vas a estar con tu familia vas a oscarar un barrio distinto vas a ver que hay una una ciudad una ciudad diferente o sea hay otros valores que se mueven ahí también que no son solamente aquellos de del negocio por el negocio los más interesados en que los se involucren son ellos pero nosotros nosotros como si ellos son amigos de Paché él y él pero es que Medellín eso ha existido desde los años 90 las negociaciones con las milicias se vivieron acá el M-19 tuvo campamentos acá las A-U-C tuvieron desmovilización acá fue la gran desmovilización urbana que ha tenido el país y se hicieron las mismas porque el negocio sigue estando porque la renta sigue estando porque porque es que la sociedad paisa en Medellín ha sido atravesada desde los años 70 por el narco el país la sociedad del país perdóname te corrijo si yo te si te hago si te hago la infraestructura del negocio del narco no nació en Medellín ni mucho menos ni tampoco creció se fortalecieron los paras en Antioquia es que esa esa narrativa por favor pero no a lo que me refería con esto es que todos han dicho siempre yo quiero estar con mi familia yo quiero estar pero vuelve la burra el trigo como dice el chavo si el tema de que se mantiene un interés de un negocio ilegal que es muy rentable y pues siempre va a tener quien llegue ahí eso como desarmar eso ahí estamos en eso o sea no 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 somos magos pero si les puedo decir que estamos con el concurso de muchas y muchos haciendo magia y haciendo magia para que realmente podamos pasar muchas páginas de estas historias dolorosas en la ciudad y en Colombia y eso significa simplemente creo que lo que está hecho lo que fue hecho tuvo elementos muy importantes que ahora valoramos y esa valoración nos permite haber aprendido para decir no vamos a cometer errores que aprendimos aprendimos mucho de la ley 975 y yo que estaba en la sociedad civil no del ELN ni de las FARC cuestionaba la ley 975 hasta los tuéteres entonces yo me venía hasta acá también a gritar y a todo eso impunidad no se queda a interponer recursos judiciales y hoy comprendo que no era el camino entonces esa ley generó unos asuntos muy importantes en materia de verdad muy importantes en enfrentar desde ese lugar este asunto de economías ilegales y no no escuchamos en su momento la dimensión de ese proceso como lo que hemos aprendido del proceso del teatro Colón también ha sido muy importante entonces no estamos partiendo de ceros no nos estamos inventando muchas cosas sino de los errores estamos reconstruyendo lo que vemos que es factible y posible para construir la paz en las ciudades y la paz con algunos grupos rurales ya para irse es cierto que no ha funcionado que estén en la cárcel tampoco ha funcionado o sea así como no ha funcionado que efectivamente los diálogos han fracasado y vuelve la burra tampoco ha funcionado que ellos estén privados de la libertad porque si no la ciudad estaría pero por ejemplo es que ese es un tema muy de fondo el que acabas de tocar Isabel porque como el incentivo ahora para los delincuentes es seguir delinquiendo porque siempre saben que van a tener un perdón y una paz y cuando ya se habla de paz total se cambia un poquito la psicología de un país en el sentido que dice ya ni siquiera los delitos delitos de criminales son castigados porque van a tener el perdón como van a lidiar con ese tema cultural porque es que cada vez vamos venimos de muchos llevamos 40 años dialogando con las guerrillas ahora vamos a dialogar con los criminales para perdonarles entonces que incentivo va a tener la gente de cumplir las normas y de cumplir la ley si estamos pero pero se ve como se ve como eso como que como que estamos ni es para impunidad no esa es la tergiversación cuando digo que hemos aprendido que es lo que hemos aprendido que la verdad está en el centro y el reconocimiento de responsabilidad frente a lo sucedido que tenemos como falencia como país como instituciones ningún aparato judicial y hasta ahora esperemos que la JEP no vaya a ser la frustración no ha logrado no ha logrado que esa verdad judicial genere transformaciones importantes en la sociedad entonces tenemos unos asuntos claves que ha habido en justicia ordinaria unos asuntos claves en la ley de nueve a través de la ley nueve siete cinco y de unos magistrados y magistradas y tenemos una falencia de esas verdades que no fueron judicializadas en justicia ordinaria y entonces cuando uno dice el aparato judicial colombiano no ha tenido la capacidad de lograr entregar a la sociedad colombiana una verdad que sea que sea que genere esa 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 ese referente de que aquí ser delincuente no paga que la verdad genera transformaciones sociales eso no lo tenemos y tú crees que la paz total va a lograr eso o va a decir que ser delincuente no paga claro a partir de que de la verdad y de las transformaciones que la gente experimente en los barrios y en los territorios a partir de que ese que es responsable hoy de las victimizaciones reconozca lo que ha hecho y aporte en esas transformaciones de los territorios la gente no está esperando gente en 60 años de cárcel la gente que vive en esas dinámicas de violencia no está esperando 60 años de cárcel está esperando que su vida cotidiana se transforme y es consciente de que para que esa vida cotidiana se transforme el Estado tiene que asumir sus responsabilidades muy concretas en esos territorios de presencia permanente integral pero también es consciente de que aquel que le ha hecho daño debe reconocer lo que hizo ojalá que así sea porque lo que uno ve por ejemplo es en los comparendos o partes que llamamos en Medellín o no sé si todavía los llamamos los comparendos la gente acumula comparendos o partes porque sabe que luego va a venir una amnistía y que entonces le van a valer la mitad o los impuestos la gente deja pagar impuestos y sabe que aquí entonces luego dan una amnistía pues lo mismo puede suceder como usted dice una persona roba y dice no yo después digo que devuelvo esa plata y pido perdón y me salvo es decir se genera en la sociedad un sentimiento un mensaje de que el delito pues no es sancionable no necesario puede que no sea perdonable puede que la palabra no sea el perdón pero que no hay sanción claro pero la sanción es principalmente social o sea el problema es porque hemos enfocado la sanción como el mecanismo jurídico como si las vías jurídicas fueran capaces por sí mismas resolver asuntos sociales las normas no cambian la realidad social las normas no cambian un comportamiento social y estamos en el mismo escenario ¿por qué no hemos visto ese reflejo? precisamente porque no hemos invertido lo suficiente en que se transforme esa sociedad ¿hoy qué hacen en Medellín? perseguir al ladrón en todos los barrios se roba a alguien y se busca por justicia propia o sea no se pretende ni siquiera en todo el país está muy terrible eso porque no se confía en la justicia pero todo el mundo quiere castigo todo el mundo quiere castigo y por eso castiga entonces claro y quiere castigo bajo su propia mano además porque es lo que está pasando o sea yo lo veo no en la calle y no será que es consecuencia principalmente si yo castigo no confío ni siquiera en el castigador por eso pero no será también precisamente porque se ha generado ese ambiente de no aquí ya no los delincuentes no pagan entonces la gente dice pues si el estado no los hace pagar pues entonces la comunidad decide lo cual es deplorable y es terrible pero no será consecuencia precisamente de esa laxitud que hemos venido viendo en el estado de que las normas no se cumplen que la justicia no funciona que entonces sometámonos a los a los delincuentes pero por qué nos hemos sometido a los delincuentes no será que el estado ha estado corredido ya por esa delincuencia ah si hay mucho hay un problema grave general de instituciones pero no se cuando hablamos del gran acuerdo nacional ah del pacto del pacto nacional estamos hablando de esos temas si nosotros como sociedad logramos dimensionar que nuestro futuro como sociedad depende de esos principios y acuerdos sociales de esos acuerdos de los partidos políticos de los gremios de la economía estamos proyectando la nación lo que sucede es que aquí no nos hemos puesto de acuerdo en eso entonces aquí son los 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 egos el ego del uno el ego del otro no aquí lo que se trata es con nuestros egos con nuestros sectores cómo vamos a pactar todo eso ¿para cuándo calcula el pacto? en los tres años en tres años tenemos el acuerdo y tenemos que lograr que el expresidente Santos el expresidente Uribe que las fuerzas políticas nos sumemos en unos propósitos comunes y si eso es si los líderes las lideresas asumen esa responsabilidad con los sectores de la economía estamos dando el mensaje más importante para todo lo demás para todo lo demás porque es ahí donde se está refundando decían algunos o fundando los valores y los principios que van a regir nuestra identidad como nación como país comisionado como país terminando tenía atenida mata un hace como media hora que lo he interrumpido mucho sí dale dos preguntas en una la primera según las cuentas que estos grupos hacen y los acercamientos que han tenido de lograrse la paz con el 100% de estas bandas ¿cuántas personas se reinsertarían a la sociedad? o sea ¿cuáles son los que ellos dicen que tienen? ¿cuántos? ¿cuántos niños y cuántos jóvenes? y lo segundo es tengo entendido que ellos ese grupo iban a emitir un comunicado ustedes pronto los tienen van a leer directo desde la cárcel o ya lo niñé no o sea lo tienes en sus manos o ya lo entiendes a mediodía no yo no lo tengo entonces ¿cómo es el whatsapp? el whatsapp pueden mirar el whatsapp en el whatsapp no lo tengo no ya no lo oí no lo tengo entonces la primera parte de la pregunta ¿cuántos se reinsertarían? pueden ser entre 12 mil y algo más en general en todos los grupos no no estamos hablando no nos pongamos a dar cuentas que hay mejor dicho 100 mil o sea de nosotros grandes grupos amados dentro de ellos solo medellín o sea 12 mil vaya a ahorrar 12 mil pero por eso imagínense uno dejar las armas y la dirigencia los líderes del país han asumido un pacto un acuerdo es un acuerdo ético más que político bueno y eso y eso va con los partes sí pues es que ya todos estamos como en el mismo chip pero yo sigo pensando lo que sigo pensando no quiere decir que uniformo mi pensamiento todos formamos parte de y estos principios son los que nos juntan entonces no nos vamos a matar por ideas no nos vamos a matar porque no nos vamos a matar para acumular riqueza o sea para controlar el territorio toca toca ir trabajando el tema pedagógico porque es que pero pues desde ya nos habían dicho que el colombiano iba a abrir una página desde ya comisionado nos habían dicho que habían abierto una página cada una de nuestras páginas cada una de nuestras páginas es un modelo de pedagogía como en como en una época anterior claro que sí la verdad la verdad destruyendo esas esas cosas que él dice que están incrustadas en el estado esa es nuestra labor tratar de de decir eso no está bien eso es parte de la pedagogía y poner muchas voces ahí muchas voces todas díganos mándenos mándenos las voces y que contesten que hablen las AGC que hablen las AGC que hable el ELN que hablen todos los armados el otro día mandó un abogado de las AGC que hable toda la sociedad pero es que hubo una época el primer ejercicio de mucha comunicación democrática por la paz le hizo el colombiano y todo el mundo hablaba y hablaba el uno y hablaba la iglesia hablaba el otro hablaba todo el mundo y eso era una como una regla está bien comisionado tomamos su mensaje tomamos su mensaje y entonces hace el lanzamiento nosotros la apoyamos venimos acá fuimos maravillosos bueno no está bien podemos hacer esa no llamada llamada le voy a dar la clave la clave es llamadas perdidas entonces yo miro las llamadas perdidas no miro whatsapp comisionado para ir terminando usted ha venido en esta carrera por la paz total a gremiar al ELN muy al principio sacar ese más rápido después las bandas pero a usted últimamente le han caído porque supuestamente ha abandonado la misión de implementar el acuerdo de paz y tanto que están hablando de poner un comisionado casi que alterno para esa labor ¿cuál es su media culpa ahí? no no hace con lo que tiene eso no es para quejarse ¿con cuántos funcionarios me apalaron me pareció horrible ¿con cuántas personas trabajé yo en conjunto el año pasado? no más de 10 ahorita somos 38 pero uno encuentra gente que está comprometida ¿pero si sucedió eso? ¿que usted se olvidó un poco de la implementación? estaba Gloria y está Gloria todavía ¿y va a seguir? sí pues la idea es que siga pero además nos dijo esa pregunta nos acaba de decir el que van a crear una consejería entonces ¿en algún momento se sintió desbordado a propósito de la pregunta que le hace Daniel con todo esto de la paz? claro hay momentos que nos sentimos desbordados se pega uno en unos bajones cada vez que alguna persona la mata quizá hay uno de algo que ha sucedido uno se bajonea pero la gente es como más grande ¿no? la gente es la gente que sufre todo eso es más grande que uno entonces eso como que vuelve la última pregunta comisionado la última pregunta usted ha hablado con Iván Mordisco con los del ELN con los de acá con algunos del Clan del Golfo con los de acá ¿sí ve un genuino interés de ellos en la paz? ¿usted sí les cree? ¿les cree profundamente? ¿o tiene dudas? yo sí les creo pues normal pero yo sí les creo que hay un propósito genuino porque hay un cansancio pero además porque han escuchado el cansancio de la gente es que la gente ya como que está cansada de ellos hace rato cansado se vuelve como nada transmítales eso que en la sociedad estamos cansados de ellos ¿cómo no nos merecemos un país distinto? Dios mío chica todo lo que tenemos para construir esto tan bellamente que esto no vale la pena bueno comisionado bueno muchísimas gracias muchas gracias pues muy interesante toda la conversación realmente la paz total tiene unas profundidades filosóficas y tiene claro que son varios frentes de trabajo muy complejos cada uno cada uno de esos procesos de los que nos habla comisionado es todo un proceso de paz le deseamos no tenemos más que desearle muchos éxitos porque en realidad es un trabajo arduo y complicado que ojalá le salga bien por el bien de todos les habló Luz María Sierra soy la directora del periódico El Colombiano estuvieron con nosotros Daniel Rivera Daniel Valero y Nelson Mata y en la producción Daniela Sánchez muchas gracias a todos por acompañarnos ha la pregunta ¿no? That's referring to